¡Hola a las niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen. Y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, en el video de hoy les quiero invitar a todas ustedes a que se llenen de emoción como yo. Como saben, está súper súper cerquita el regreso a clases, así que no me quería quedar atrás y quería darles un pequeño regalito para que vayan súper equipadas a la escuela. Muchas veces no tenemos como la gran emoción de regresar a la escuela hasta que nos empiezan a comprar los útiles escolares o aquellas cositas que nos hacen feliz. Así que mis amores, por eso yo les traigo un sorteo internacional en donde les quiero regalar las cositas que vieron al comienzo del video. Y para eso van a tener que cumplir unas reglas súper 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 fáciles. Así que vamos a ver cuáles son. Y bueno mis amores, la primera regla es estar suscrita a mi canal. Obviamente es súper fácil, solamente tienes que hacerle clic a ese botoncito de abajo donde dice suscribirse. Al lado de ese botoncito hay una campanita que tienes que también darle clic para que YouTube te dice cada vez que yo subo un video y tú puedas verlo y dejarme todos tus comentarios llenos de amores. La segunda regla también es súper fácil. Cuando ya te hayas suscrito y hayas activado la campanita, corre abajo a los comentarios y déjame toda tu información, tu nombre, de qué país me ves, tu correo electrónico. Y si eres menor de edad, pídeles permiso a tus papis para dar tu información personal. Lo que pasa es que muchas veces cuando, si afortunadamente eres el ganador y eres menor de edad, tienes que pedir permiso a tus papis para poder dar todos tus datos a personales. Como dónde vives, de qué país eres, números de teléfono y toda tu información. Así que súper pilas con esa partecita. Después de que me hayas dejado todos tus datos, tienes que invitar a una persona más a que se suscriba a mi canal y esta personita tiene que dejar un comentario también mencionando por quién fue invitada. Súper, súper, súper fácil. La tercera regla es seguirme en mi Instagram. Por aquí te voy a dejar cómo me puedes encontrar en mi Instagram. Muchos de mis amores me dicen que no pueden cumplir esta regla porque no tienen Instagram. Instagram es una aplicación súper fácil de descargar. No te cuesta absolutamente nada y aparte de eso es súper, súper, súper divertida. Puedes subir fotos, puedes hacer historias y muchas cosas más que de verdad me encantan. Así que si no tienes Instagram, solamente descárgate esa aplicación y cumples con esta regla que es seguirme en mi Instagram. No te olvides de darle like a todas mis fotos. Siempre trato de postear varias fotitos por ahí. Así que bueno, esté súper, súper, súper activa por esa red social. Y la última regla y bueno, esta es la más importante. Solo puedes dejar un comentario para participar en este sorteo. La ganadora la voy a anunciar por Instagram. Todas las personas que me escriban preguntándome cuándo se acaba el sorteo o mandándome cartas o mandándome notas de que quieren ganar. Y todo eso automáticamente van a ser eliminadas rompiéndome el corazón. Porque la verdad me saturan con demasiados mensajes. Y la verdad la ganadora la voy a coger al azar como siempre lo hago. Así que sí mis amores, esas son solamente las reglas para que ustedes puedan ganarse estas cosas tan, tan, tan bonitas. Espero les sirva para su regreso a clases. Espero tener otro sorteo equipándoles de todo lo demás que ustedes necesitan para su escuela. Y bueno mis amores, yo me despido. Espero que ustedes puedan participar en este sorteo. No se olviden de compartir este video para que tengan más oportunidades de ganar. Y bueno, conmigo será hasta la próxima. Besos. Bye.